Muy buenas de nuevo y momento ahora para la nota editorial de Canal de Noticias Continuo. Con la llegada de la campaña electoral, la patronal también inició ayer su particular campaña y planteó a los partidos políticos que optan al gobierno cuál debe ser el rumbo para dar facilidades al empresariado que ayuden a generar empleo. Tras la reforma laboral de Zapatero que se quedó a medias, que no gustó a la patronal, que no gustó a los sindicatos y que un año después de haberse puesto en marcha ha demostrado que no ha dado ningún resultado, la COE sugiere nuevas medidas que siguen encaminadas en abaratar el despido. Por un lado que el despido objetivo, es decir, el despido que hace el empresario por ausencia de viabilidad económica en la empresa pase de 20 días a 12 con el máximo de un año y que el despido improcedente pase de 45 días por año trabajado a los 20 que quiere la patronal. Una medida la propuesta por COE que más allá de afortunada o desafortunada habría que analizar. España y España a través de los empresarios lo que necesita es generar empleo, con lo cual cabe esperar un poco más de imaginación en las medidas a tomar y esa imaginación puede pasar por incluir el concepto de flexibilidad no en los despidos sino en los contratos. Es decir, el empresario en la tesitura del despido o en la tesitura de luchar contra el paro siempre preferirá dar empleo a dos personas a media jornada antes que a una jornada completa. El problema es que el coste actual para el empresario es mayor cuando tiene que pagar la seguridad social de dos que de uno. Por eso en la contratación y más en los tiempos que corren con cinco millones de parados la creación de empleo pasa más por echar imaginación en la reforma a la hora de que el empresariado pueda contratar a un mayor número de trabajadores aunque sean con salarios más bajos y con jornadas laborales reducidas al todo o nada al que se ven ahora abocados tanto empresarios como trabajadores y desempleados.